¡Oh! ¡Los voy a quemar! ¡Los quemaré a todos! ¡Sí! ¡Oye! ¿Pero qué te sucede? ¡No! ¡Estoy poniendo fuerte! ¡Mira cómo puedo contigo! ¡Oye! ¿Qué quieres? ¿Qué te sucede? ¡No! ¡Detente! ¡No! ¡Detente! ¡Estoy muy tranquilo aquí fumando mi pipa! ¡Oye! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Ayúdennos! ¡Solo somos unos huevitos! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Uno no puede ni predicar aquí solo! ¡Que te... me voy al cielo! ¡Oye, imbécil! ¡Detente! ¡Lo pudiste conmigo! ¡Oye! ¡Retrocede! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Me hiciste cagar! ¡Los aplastan! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Con un poco de aceite creo que no vas a poder conmigo! ¡Oye! 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 ¿Qué te pasa? ¡Toma! 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 ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Voy por aquí! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Detente! ¡Detente! ¡No! 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 ¡No quiero morir! ¡Oye! ¡Esto está muy caluroso! ¡Oye! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Detente! ¡Detente! ¡Detente!